Bienvenidos a Lugar Santo, mi nombre es Eduardo Ruiz y yo voy a guiarles en el Lugar Santo. Ahora, es un privilegio para los israelitas o para nosotros como israelitas espirituales estar aquí, ya que no cualquier israelita podía entrar al Lugar Santo, simplemente los sacerdotes y los sumos sacerdotes, o el sumo celote en el caso de Aarón. Ahora, si ustedes pueden notar aquí en el Lugar Santo, y no sé si pueden ver debajo del techo, había diferentes colores. Como vimos en la puerta, explicamos un poco de cómo cada color representaba algo. Ahora, la capa que pudimos ver aquí es la de colores, era la primera que podíamos encontrar debajo de las demás capas. Las que seguían era la de lino fino, era de color blanco, después continuaba la roja que estaba pintada, y como último estaba la de tejón. Y estos tenían un propósito que vamos a explicar más adelante. Ahora, aquí también podemos ver los diferentes muebles del santuario. Podemos encontrar la mesa de los panes, también encontramos los siete candeleros, y también el altar del incienso. Ahora, si ustedes pueden notar, este altar tiene una similitud y está muy parecida al altar del sacrificio. ¿Cuál es la similitud? Bueno, lo que podemos ver es que tiene diferentes cuernos. Encontramos cuatro cuernos que se encontraban en cada esquina, y los sacerdotes en el servicio diario, ellos traían un sacrificio, una ofrenda. Ellos mataban a este cordero y traían la sangre de este animal, y ellos la depositaban en cada uno de estos cuernos. Esto era como decir que estaban guardados o registrados los pecados que habían sido traídos.